Sí, de hecho el fundador de este medio de comunicación dice que al menos de pronto este fin de semana se vendría esta renuncia y es a partir de una encuesta y de encuestas que se publicarían tras finalizar la Convención Nacional Republicana, donde Donald Trump dará el discurso final, un discurso que se espera tenga impacto en la votación, sobre todo en los votantes de centro. Y Biden parece nadar contra la corriente, es decir, más de 24 congresistas ya públicamente le han manifestado al presidente que deje su candidatura, que le dé la posibilidad a otro precandidato para que pueda hacerle balance y pueda hacerle una pelea mucho más, con más posibilidades de ganar contra Donald Trump. Es de resaltar también que Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, también le habría pedido a el presidente Biden que se haga un costado y le dé la oportunidad a otro candidato. Y es que está en juego también el 5 de noviembre no solamente las presidenciales, sino también la elección de la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En este momento los demócratas tienen la mayoría mínima por un voto, por una silla, tienen la mayoría en el Senado y están con esperanzas de ganar y de recuperar otra vez el control en la Cámara Baja. Pero dicen que si se lanzan a tratar de ganar este control teniendo como sombrilla este rol que juega Biden, pues podrían estar en riesgo su poder en la Cámara Baja y en el Senado.